El director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados dijo que desde el mes de julio los 23 personales de blanco que prestaban servicios en la dirección médica del mini hospital de diputados pasará a depender en su totalidad de la cartera de salud pública mediante una reprogramación de gastos a través del Ministerio de Hacienda. Vamos a quedarnos sin dirección médica. Ahora para aclarar, este monto que ellos cobraban va a salud, nos queda la Cámara de Diputados. Va a salud, ellos van con sus salarios respectivos. ¿De qué monto hablamos a presidente? Y el director de la dirección médica, su salario es $13.500. Los demás ya van de entre 3, 4, 5, 6 a 7. ¿Cuántos son en total los que pasan al Ministerio de Salud? 23 médicos son los que estaban en la dirección médica. ¿En su totalidad o no quedan algunos? En su totalidad, así están en el proyecto. ¿Queda totalmente ya sin servicios médicos dentro? Sí, creo que se vería ya con la gente que están prestando el seguro médico para ver cómo hacemos eso. Ahora, ¿hay algún equipamiento que queda que va a ser destinado a otro lugar o cómo van a ser con lo que quedó? Y eso se verá, eso se verá una vez que se quede sin funcionario, eso vamos a ver las herramientas que quedan. ¿Hay equipamientos que están acá instalados? No, que yo sepa, no. En el mini hospital, el Estado destina alrededor de 200 millones de guaraníes al mes, lo que supera los 2.000 millones al año, solo en salarios de estos funcionarios. Hace cinco días, la Cámara de Senadores ya aprobó el desmantelamiento del mini hospital. Ahora, el proyecto ya está en manos del Poder Ejecutivo para su aprobación o rechazo.